Señor, si eres tú, mándame ir andando sobre el agua. Claro, la verdad es que caminar sobre el agua para un ser humano, por la ley de la gravedad y por la densidad del agua, es un imposible. Y sin embargo, el apóstol se lo dice a Jesús convencido de que él puede lo que es imposible. ¿Cuántas veces tenemos la experiencia de que nos hemos lanzado aventuras que sabíamos que estaban muy por encima de nuestras posibilidades, que eran prácticamente imposibles, pero en ese momento estábamos llenos de juventud, llenos de energía, llenos de vida y contábamos con Dios. Y por desgracia, ¿cuántas veces los disgustos, los fracasos, las debilidades, como que nos han hecho hundirnos y nos han hecho hundirnos? Qué bonito cuando el apóstol ve que está caminando sobre las aguas, que es imposible, y se empieza a hundir, porque empieza a dudar. Y qué bonito es el grito de Señor, sálvame. Y Jesús tiende la mano e inmediatamente dice, pues claro que estabas haciendo una cosa que está muy por encima de tus posibilidades, pero cuenta conmigo, mírame a los ojos, no mires abajo, mírame a mí, no mires las dificultades, sino mira a aquel que te ha mandado a andar sobre las dificultades. ¿Cuántos proyectos familiares, cuántos proyectos personales, cuántos proyectos de vida y de oración a lo mejor han quedado malogrados porque en un momento concreto hemos visto nuestra debilidad, hemos visto que es imposible humanamente hablando perseverar y llegar hasta el final y no hemos querido mirar a Cristo, no hemos sabido invocar a Cristo y decirle, Señor, sálvame, no tengo que poner yo las condiciones, tienes que ser tú. Y por eso el ser humano, claro que sueña con cosas difíciles y que están muy por encima de sus puras fuerzas humanas, de sus fuerzas naturales, pero que es que el cristiano es alguien sobrenatural. Es decir, que podemos confiar en Jesús, que Él si nos manda andar sobre el agua, el agua de la vida, el agua de la familia, el agua del trabajo, el agua de la vida interior, todos esos mares que a veces incluso se llenan de tempestades, tienes que mirarle a los ojos. Y a ver, esto no es una frase bonita. ¿Qué significa mirar a los ojos de Jesús? Saber cómo me mira Él, saber que Él mirándome me pone fortaleza, saber que Él no se burla de mí y que no me va a abandonar, que no juega conmigo para que yo a lo mejor haga el ridículo y desde mi mayor postración, que no. Mirar a los ojos de Jesús es la mirada de un hombre le define. Cuando tú estás hablando con alguien y le puedes mirar a los ojos, en su mirada ves muchas cosas. Y en la mirada de Cristo también nosotros vemos muchas cosas. De hecho, ¿cuántas veces en el Evangelio aparece que Cristo le miró a una persona amándola? Y por eso sí, el fallo del apóstol fue que se lanzó a la aventura. Sí, señor, venga, vamos a caminar sobre las aguas, vamos a hacer lo que sea, lo que tú me pidas. Pero en un momento concreto se olvidó en quién tenía que apoyarse. Se olvidó quién era aquel que le hacía caminar sobre las aguas y se hundió. Nunca pasa nada porque si invocamos a Cristo, aunque estemos hundidos, Él seguro que nos tenderá la mano y nos sacará.